Te voy a mostrar cómo enviar dinero a una wallet desde Binance. Bueno, acá tengo una wallet que te voy a mostrar el ejemplo con esta wallet. La voy a copiar y me voy a Binance. Acá tengo la aplicación de Binance. Me pide la cara, un segundo. Listo. Y en Binance tengo esta cantidad de USBT, ¿no? Yo cuando quiero enviar dinero me voy a retirar. Porque quiero retirar de mi Binance a otro. Pongo USBT que es lo que quiero enviar. Enviar a través de la red de cripto. Porque si quiero enviar a través de Binance. Tengo acá, pongo el correo o el lead que me haya enviado la otra persona. Y listo. Por acá tengo un trozo con la red de cripto. Acá pego la dirección. Que en mi caso es una wallet de TRC20. Siempre que preguntarle a la otra persona de qué red es. Entonces acá pongo TRC20. Esta. Confirmar. Acá el monto que quiero enviar. Quiero enviar, por ejemplo, 500 dólares, ¿no? Y acá le doy a retirar. Sigo la serie de pasos que me va a enviar un código a mi correo y a mi celular. Sigo la serie de pasos. Y listo. Yo no lo hago porque me va a pedir todo y se me va a enviar el dinero. Y es para mostrarte el ejemplo. Le das a retirar y listo. Ponen los códigos que te envíe y ya está. Acá abajo te dejo el link de registro de Binance. Y cualquier duda en los comentarios. Y si quieres ser parte de mi grupo de criptomonedas, háblame y está conmigo.